La técnica para lograr orgasmos intensos en las mujeres. El trío dorado es la combinación de tres prácticas que conducen al orgasmo en las mujeres con más frecuencia que con la penetración. El sexo es una de las esferas de bienestar más importantes del ser humano, el ser humano está preparado desde órganos tan importantes como el cerebro, centro del erotismo, para disfrutar de su cuerpo y de la intimidad en pareja. Al respecto, la Universidad Nacional Autónoma de México, describe a las zonas erógenas como aquellas zonas que funcionan como estimulantes sexuales por sí solas y que requieren de uno de los mayores afrodisíacos la imaginación. Por lo tanto, conocer más de tu cuerpo, de la sexualidad, de la cultura y el erotismo recibe el nombre de inteligencia sexual, una educación sexual permite enfrentar tabúes, mitos y temores. Al respecto, y en la línea de generar mayor información o conocimiento respecto al tema, investigadores norteamericanos se han centrado en la sexualidad femenina, en definir aquellas prácticas que más allá de la penetración otorgan satisfacción sexual a través de su máxima manifestación, el orgasmo. Así, los investigadores de la Universidad Indiana encuestaron a más de 52.000 personas para conocer las prácticas sexuales que llevan al orgasmo en las mujeres. Se encontró que solo el 65% de las mujeres llegan al orgasmo a través de las relaciones sexuales y lo más interesante es lo que encontraron respecto al denominado trío dorado. El trío dorado es la combinación de tres prácticas que conducen al orgasmo en las mujeres. También es una técnica que produce orgasmos intensos más fácilmente y con mayor frecuencia que con la penetración. 1. Sexo oral. 2. Besos profundos y apasionados. 3. Estimulación genital. Finalmente, los especialistas también encontraron que las mujeres que expresan lo que quieren en la cama no solo tienen una mayor inteligencia sexual, también disfrutan más de su pareja y la intimidad. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!